¿Por qué los Corps de la Muerte del Krieg utilizan palas como instrumentos de guerra? Los Corps de la Muerte del Krieg son uno de los regimientos más duros de la Guard Imperial, con un aspecto siniestro y especializados en la Guerra de Aserio. Y, sin lugar a dudas, la pala se ha convertido en el utensilio más emblemático de este regimiento. Pero, ¿esto viene recogido en el trasfondo o es un meme? En gran medida, es una broma basada en las representaciones de los soldados de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Estos soldados tendían a usar palas de trinchera afiladas en los combates cuerpo a cuerpo, en lugar de las bayonetas fijas en los fusiles, ya que estas eran más largas y tendían a quedarse atascadas en las trincheras. Además, aunque los Corps de la Muerte del Krieg tienden a utilizar las palas como armas, realmente prefieren seguir utilizando las bayonetas. Por ejemplo, en el Aserio de Brax, se afirma que la bayoneta es la única arma de combate cuerpo a cuerpo estándar de los Krieg, y a veces la apodan humorísticamente como el arma principal. Cadia resiste Ese es el icónico grito de batalla que emplean las tropas de la Guardia Imperial del planeta Cadia. O mejor dicho, de lo que era, porque está destrozado actualmente. Estos soldados están considerados como uno de los más aguerridos de todo el Imperio, básicamente porque les ha tocado lidiar con los mayores peligros de la galaxia, teniendo que enfrentarse a fuerzas del caos, a orcos y también a Eldars. Siendo la tarea más importante de los cadianos, defender al Imperio contra todas las fuerzas del caos que se lian del ojo del terror. Destacan por encima de todo por ser fuerzas muy bien coordinadas. Actúan como uno solo y el sentimiento de unión es enorme. Su planeta natal está totalmente militarizado, ya que más del 70% de la población son soldados. Pero en la decimotercera cruzada negra, Abaddon consiguió destrozar el planeta de Cadia al tirar una meganave gigantesca contra el mismo. Muchos de los soldados de Cadia fueron evacuados por una de las naves más grandes del Imperio, llamada la Falange, y otros muchos consiguieron vivir en grupúsculos que no estaban dentro del planeta de Cadia. Y a pesar de que el planeta Cadia ya no existe, mientras quede tan solo un soldado, Cadia resistirá. Están dispuestos a destruirlo todo. Ciudadanos, edificios, planetas, con tal de defender al emperador. Los inicios del corte de la muerte del Krieg fueron muy siniestros. Otrora, sus antiguos gobernantes estaban henchidos de poder y de dinero. Motivo por el cual rompieron sus relaciones con el Imperio a consecuencia del Diezmo. O en otras palabras, ¿por qué no querían pagar impuestos? Pero el corte de la muerte del Krieg lo tenía muy claro. Defenderían ese mundo en nombre del emperador a cualquier coste. Y eso fue lo que hicieron. El general Jurten, viéndose muy superado en número, decidió adoptar por esta medida. Decidió devastar nuclearmente prácticamente todo el planeta para acabar con aquellos sublevados. Y de esta manera poder nivelar la balanza y poder tener una contienda en igualdad. Esto provocó una auténtica catombe a nivel mundial. Muchísimos habitantes e incluso inocentes murieron a consecuencia de este ataque nuclear. Pero consiguieron dar un duro revés a los ejércitos sublevados. Lo que les permitió finalmente alzarse con la victoria. A un coste muy elevado. Rambo también está en Warhammer 40.000. O al menos un guerrero muy, muy, muy inspirado en él. Este recibe el nombre de Slim Arbor. Es una leyenda de todos los soldados de la Guardia Imperial de Katachan. De hecho, las historias que se cuentan sobre él son tan extraordinarias que se piensa que son más mito que una realidad. Se comenta que él solo fue en busca de un caudillo orco y que a las semanas consiguió arrancarle la cabeza y venir de vuelta con la misma. Ha sido capaz de destrozar partidas de guerra enemigas con mucha facilidad. De hecho, en una ocasión fue capaz de provocar un desmoronamiento en una montaña y dispersar por completo a un ejército otago. Su cuchillo de monofilamento es tan peligroso que es capaz de poder matar a un lictor de un machetazo. Muchos de los ejércitos enemigos se preguntan si realmente Slim Arbor es únicamente una persona. Porque afirman que un único guerrero es imposible que sea capaz de hacer... ¿Sabéis que en Warhammer 40.000 hay mundos que son prisiones? A este tipo de planetas le llama mundos penales. Y el núcleo de su población está compuesto por crueles presos. Como bien sabéis, el universo de Warhammer 40.000 es tan masivo que existen planetas especializados para prácticamente cualquier tipo de tarea. Los mundos prisión son mega calabozos gigantescos que sirven para recluir a los reos de las diferentes partes de planetas cercanos. A los reclusos se les obliga a hacer trabajos forzados o incluso a servir en el frente. Estos soldados son conocidos como las legiones penales. Están compuestas por soldados que están condenados a muerte y que se les da la oportunidad de que se revivan en combate. Estos serán empleados como carne de cañón. Incluso para evitar que estos huyan, se les coloca unos collares explosivos. Un guiño clarísimo a la película de Arnold Schwarzenegger conocida como The Running Man. Pero existe una ínfima posibilidad de que estos puedan sobrevivir. Y es ofreciéndose como hombres bomba y que las anillas de los explosivos lleguen a fallar. Esta es la única manera que tienen de conseguir la solución completa. La certeza de una muerte segura pudo frenar el heroico asalto de los corps de la muerte del Kriis contra los Necrones. En la guerra de Orfeus, conflicto que enfrentó a los Necrones contra las fuerzas imperiales, los tecnológicamente avanzados Necrones diezmaron sistemáticamente a las fuerzas imperiales con las que se encontraron. Hasta que se toparon con los corps de la muerte del Kriis. Dos millones de soldados de este regimiento liderados por el mariscal Banner se avanzaron sin ningún tipo de temor contra los Necrones. Los Necrones rápidamente se vieron abrumados cuando veían oleada tras oleada de guardias imperiales asaltándoles con bayonetas. Esto frenó en seco a los Necrones y les restó toda la ventaja que habían adquirido. Pero Banner sabía perfectamente que esta estrategia les expondría e iban a ser rápidamente rodeados. Algo que no le importó y asumió. Tenó una carga prácticamente suicida contra las filas de los Necrones. Pocándoles grandes daños e incluso llegando a destruir una de sus fortaleces andantes conocidas como Monolitos. Aunque este sacrificio les costó la vida. Una ayuda fundamental para que luego posteriormente Asterion Moloch de los Minotauros acabara con el líder de los Necrones. Estos soldados son absurdamente letales. Los Vástagos de Tempestus son la élite de los soldados humanos. Temidos y respetados por igual dentro de las filas de la guardia imperial. Estos guerreros son reclutados cuando son muy jóvenes, entre niños de 6 a 11 años. Formados en su mayoría por familias huérfanas de héroes imperiales. Prácticamente ninguno de los miembros que inicia el entrenamiento es capaz de sobrevivir a él. Puesto que les someten a todo tipo de pruebas letales. Tanto físicas, mentales como espirituales. Ya que incluso en alguno de los centros de reclutamiento les echan las cartas del talote imperial. Para ver cuál es el destino de estos soldados. Son tropas de choque quirúrgicas. Golpeando en las líneas más peligrosas del enemigo. Están armados con lo mejor de lo mejor. Cuentan con armas que son capaces de derretir incluso las servoarmaduras de los mayones del caos. Además, gracias a todo tipo de pruebas psicológicas que se les realiza durante su entrenamiento. Estos soldados son prácticamente incorrumpibles. Siendo por tanto una de las tropas más fiables en todos los sentidos de todo el imperio. ¿Qué pasaría si se enfrentase en la horda interminable de orcos? Contra los totalmente dementes. Corps de la muerte del Krier. Pues bien, esto fue lo que ocurrió durante el asidio a la colmena de Tartarum. Conflicto enmarcado durante la tercera guerra de Armageddon. Durante este acontecimiento, los orcos no paraban de avanzar de una forma descontrolada. Hasta que se toparon con los corps de la muerte del Krier. Estos consiguieron infligir atroces bajas a las incontables hordas de Pines Verdes. Pero se embaruntaron tanto los corps de la muerte del Krier que comenzaron a avanzar hacia la fortaleza de los orcos. Los orcos comenzaron a machacar bestialmente a los suicidas humanos que poco les importaban las bajas. Pero cuando el confiado caudillo orco Carabela Negra se dio el complejo de esqueletos. Se encontró con algo que no esperaba. Empezaron a ser bombardeados por todas las partes por efectivos del corp de la muerte del Krier. Los cuales además de destrozar a los Pines Verdes, los estaban embalsando para acabar con todos los que allí se encontraban. Y aunque los orcos finalmente consiguieron escapar, aprendieron a que debían tener mucho cuidado que se volvieran a enfrentar contra estos guerreros. ¿Sabéis que hay unos humanos que son especialistas en matar orcos? Los cuales se visten, utilizan sus mismas armas e incluso imitan las conductas de los Pines Verdes. A estos soldados se los llama como cazadores de orcos. Realmente no es el nombre más original del mundo. A consecuencia de las diferentes guerras que han librado los humanos contra los orcos, especialmente por la de Armagedón, los ejércitos de la Guardia Imperial han desarrollado batallones totalmente especializados en acabar con estas criaturas. Estos se apartan de las civilizaciones humanas y forman una especie de subcultura propia, cuales tienden a imitar los actos de los orcos para entenderlos mucho mejor. Algo que realmente les provoca la animadversión por ciertos humanos, ya que no los toleran al verlos tan bárbaros y tan bestiales. Y su bimesis con los orcos es tal que llegan a tener una especie de guaj propio, el cual le llaman ARGH. Además, utilizan acribilladores y rebanadoras como sus armas y tienden a hacer todos los ruidos posibles una vez que los emboscan. Los orcos cuando los ven quedan totalmente aturdidos y ya sabéis lo fácilmente sugestionables que son estos, aunque son sumamente efectivos a la hora de acabar con ellos. Nadie se imagina cómo los orcos rindieron homenaje a los humanos en esta batalla. Un regimiento de caza selvática de Katachan pasó 40 días entre los pantanos infestados de crotálidos, dirigiéndose hacia las instalaciones de construcción de los gargantes del caudillo Grubnuk. Cuando se produjo el combate entre los orcos y los Katachan, los humanos se mostraron tan feroces que el caudillo Grubnuk ordenó pintar a todos sus gargantes con los colores de los soldados de Katachan, es decir, con rayas verdes y con pañuelos rojos en la cabeza. A pesar de este crudo enfrentamiento, se desconoce cuál es el estado actual de este planeta. Aunque los orcos son salvajes y bestiales, ya quisieran muchos humanos tener el sentido del honor de los orcos. Cidia abominable es el método de reproducción que emplean para crear a los corpos de la muerte del Krieg. Estos soldados de la Guardia Imperial son extraordinariamente queridos por la comunidad, por su férrea determinación, por su lealtad sin límites y también por el poco miedo que le tienen a morir. Por lo que son uno de los batallones de la Guardia Imperial más importantes de todos. Gracias a su valía, el Imperio les somete al planeta de donde proceden a unos diezmos realmente abusivos en cuanto a los soldados que les tienen que enviar. Se estima que al año mandan 50 millones de soldados para que el Imperio los pueda emplear en diferentes frentes. Para ser capaces de cumplir con estas expectativas, emplean un método de reproducción asistida llamado el Vitae Boom, el cual consiste en acelerar el proceso de nacimiento de un bebé de una manera muy rápida. Pero esto es tan inestable y peligroso que incluso los magos biology del Imperio lo consideran reprobable y sumamente peligroso. Algo que a los genetistas de este planeta no les importa en absoluto, ya que en el caso de que nazcan mutantes, no tienen ningún problema en acabar con ellos. Así nació la relación de amor-odio entre Gathkul Maguk Urutraka y el legendario Sebastián Yarrick. Los pasos del profeta del Wagh le llevaron al planeta de Armagedón, donde se desencadenó una de las últimas batallas más sangrientas de los últimos siglos. El Wagh Orkote Gathkul llegó a este planeta imperial asolándolo prácticamente todo, sin encontrar a nadie que le pudiera plantar cara. Hasta que se topó en la colmena Ares con Yarrick, y que fue capaz de detener y repeler cualquiera de los ataques que planteaba el profeta del Wagh. Finalmente, sin que pudieran hacer nada los orcos, Gathkul abandonó el campo de batalla. Pero Yarrick, siendo de los pocos imperiales que sabía del potencial de esta amenaza orca, le persiguió, manteniendo un segundo enfrentamiento contra el profeta del Wagh en el planeta de Golgotha. En esta ocasión, el inteligente orco le planteó una emboscada y capturó a Yarrick. Y a pesar de la edad y de que estaba muy extenuado, Yarrick estuvo a punto de poder escapar de su cautiverio. Pero en vez de matar a Yarrick en este intento de huida, lo que hizo Gathkul fue dejarlo huir. Porque sabía que Yarrick era el único ser humano que le podía plantar cara y le iba a ayudar a mejorar sus capacidades en combate. Este general conquistó 700 planetas en un año. Habiendo retomado de imperio sus viejos lazos de amistad con adeptus mecánicos tras una época un poco convulsa, consiguió reunir el éxito más grande desde la Gran Cruzada, el cual fue comandado por este legendario general, Solar Macarius. El éxito militar de la campaña fue absolutamente abrumador. Durante el primer año consiguió conquistar 100 planetas. Durante el segundo, 300 más. Y durante el tercero, 700 adicionales. Lo que daba en total la suma de 1.100 planetas en 3 años. Avanzaron tanto que consiguieron llegar hasta el final de la luz del Astronomicón. Pero sus tropas comenzaron a vacilar. Tras el paso del tiempo y por la larga distancia que les separaba de Terra, sus tropas pedían regresar de nuevo. Solar Macarius se negó, pues quería conquistar planetas que jamás habían visto la luz del imperio. Pero finalmente tuvo que escuchar a sus tropas y regresar de vuelta a la Tierra. Y a consecuencia de la depresión y de las fiebres, Solar Macarius murió en el viaje de vuelta. Estos soldados son absurdamente leales. El corso de la muerte del Krieg son posiblemente los guardias imperiales más leales que existen. Su fanatismo es extremo y su vida no les importa nada. Tratan de redimirse constantemente con acto de valentía suicida ante la traición que hizo un antiguo gobernante al emperador. Portan máscaras con forma de calavera en señal de que la muerte les da exactamente igual. Sus soldados casi nunca se retiran y los comisarios prácticamente no tienen que ejecutar a nadie. Casi nunca estos se quitan la máscara en señal de que son anónimos y de que sus vidas no importan nada. Porque son instrumentos de guerra divino al servicio del emperador. Son solitarios y distantes y de carácter muy áspero. Y son vistos en los frentes más peligrosos donde se agitan soldados con una enorme determinación. Es por ello por lo que son soldados ejemplares dentro del imperio. Sus soldados les tienen más miedo a ellos que al enemigo. Aunque son increíblemente fieles y son capaces de inspirar a sus tropas a hacer actos realmente heroicos, la verdad es que los comisarios de la guardia imperial son un poquito estrictos. Pero son un poquito. Ya que en el momento en el que decidas abandonar el combate, eres hombre muerto. Porque mientras oye, el comisario te va a disparar y te va a matar para que los demás no sigan tu ejemplo. Por eso les temen tanto dentro de la guardia imperial. Pero ojo, que cumplen un rol muy importante. Daos cuenta que en el siniestro milenio 40.000, la corrupción y la perversión al caos es bastante habitual. Justo después de la elegida de Horus, la humanidad necesitaba realizar cambios muy profundos. Y los comisarios fueron una respuesta para repeler a aquellos potenciales traidores que pudieran haber entre las filas de los humanos. Y aunque son realmente duros, no cabe duda de la utilidad que desempeñan en batalla. Pero es por ello que no van a dudar ni tan solo un segundo en acabar con los cobardes y con los traidores que se encuentran entre su fila. Este tanque es tan bestial que debería estar prohibido. Este tanque se le conoce por el nombre de Bainwolf y es una modificación del mitiquísimo Hellhound. Pero en vez de tener una torreta que lanza fuego, este proyecta un gas corrosivo. Este torrente venenoso es tan fuerte que es capaz de poder destrozar la kitín de la ceramita como yo este papel. Es realmente lamentable ver el espectáculo que son capaces de desencadenar estos tanques y sus pilotos. Son personas frías y taciturnas que no sienten emoción alguna. Ya que imaginaos el lantesco espectáculo que les toca contemplar cuando tienen que ir a sofocar una revuelta. Ni la persona más cuerda es capaz de poder contemplar como a una persona se le derrite la cara. Se le empieza a fusionar los ojos con el esqueleto. Y que su cuerpo se descompone en cuestión de minutos no quedando nada más que una masa informe fundida. Pero lo que no se puede cuestionar es de su efectividad. Ya que el Bainwolf ha demostrado ser sobradamente útil a la hora de acabar con la infantería pesada del enemigo. Estos humanos son casi más orcos que los orcos. Los digas son unos humanos que viven en el mundo de Ángelis. Estos inicialmente eran una fuerza de reconocimiento del ejército imperial. Pero generaciones de guerras y catástrofes han provocado que estos humanos se vuelvan más salvajes y primitivos. Emulando muchísimos de los actos de los orcos. Aunque inicialmente se van a matar las tribus de orcos de Ángelis con los digas. Lo cierto es que con el paso del tiempo comenzaron a llevarse bien. De hecho comercian con ellos. E intercambian chatarra por armas de los orcos. También como podéis ver en la imagen se pintan la cara de verde y portan sus armaduras. E incluso les copian cosas que son muy normales en la sociedad orca. Poseen los mismos rangos que los orcos. De hecho están los nobles dentro de los digas. Los cuales son más fuertes y más valorados dentro de la misma. Tienen psicos y chamanes. También son una cultura que venera por encima de todo la fuerza. Y también la violencia y el salvajismo. Como podéis comprobar los digas se parecen casi que más a los orcos que a los humanos. Los salamandras y el corpse de la muerte del Krieg casi se exterminan totalmente entre ellos en esta batalla. En la batalla de Hesper 2 los corpse del Krieg y el capítulo de los maines espaciales de los salamandras. Participaron conjuntamente a la hora de aplacar un levantamiento en ese planeta. Pero Soenlo, el capitán de los maines espaciales de los salamandras, buscaba que se respetaran los propios rehenes. Y quería que los extraditaran o que cumplieran penas para que aprenderan de los errores que habían cometido. Pero al corpse del Krieg poco le importó y lo único que quería era sofocar el levantamiento sea como sea. Por lo que se centraron en aplastar de una manera bestial a los insurgentes de ese planeta. Pero esto llegó a un punto de tensión extrema en el que el corpse del Krieg destruyó un complejo en el que se encontraba Soenlo consiguiendo expulsar a los separatistas de una forma lo menos violenta posible. Soenlo fue a confrontar al mando del corpse del Krieg y lo único que se sabe es que Soenlo consiguió intimidar de una forma tan terrible y bestial al mando del Krieg. Que estos desde ese momento acataron todas las órdenes que le daba el capitán de los salamandras. Son fanáticos devotos del Dios Emperador. Estos soldados que reciben el nombre de Genízaros Macabeos son originarios del planeta Macabeus Quintus. O mejor dicho, son peregrinos que allí acuden. Siguen a toda costa los pasos del Santo Drusus originario de ese planeta. Cuando los peregrinos más devotos acuden a ese lugar, las autoridades planetarias reclutan a algunos de ellos para que formen parte de este ejército de élite de la Guardia Imperial. Aunque no tienen una vinculación por el territorio al que pertenecen, su fe hacia el emperador es tan fuerte que los mantiene cohesionados de una manera extraordinaria. Al igual que ocurre con el corpse de la muerte del Krieg, los Genízaros Macabeos lucharán hasta la muerte. Están en una especie de cruzada permanente y no volverán de nuevo a su mundo natal. Pero tampoco es algo que busquen. Porque su objetivo es llevar la ira del emperador por toda la galaxia. Y únicamente la muerte los podrá detener. ¿Cuál es el arma que más mata en todo Warhammer 40.000? ¿Lo serán los cañones Gauss de los Necrones? No. ¿Tal vez lo sean algunas de las brutales armas que provocan Exterminatus? ¿O alguna de las armas que portan algunos de los titanes ultra avanzados de los Zelda? Tampoco. La respuesta, aunque parezca mentira, es mucho más sorprendente de lo que pueda parecer. Con toda probabilidad, el arma que más muertes provoca en todo Warhammer 40.000 es... El rifle láser. ¿Qué? Sí. Ahora os explico. Se trata del arma que más modelos existen en toda la galaxia. Teniendo en cuenta todas sus variaciones, claro. El rifle láser se ha puesto tan de moda dentro de los ejércitos de la Guardia Imperial, e incluso fuera de la misma, ya que tanto la Inquisición como Piratas Espaciales y otras facciones la emplean, porque es terriblemente eficiente. Es capaz de poder disparar hasta 10.000 ráfagas antes de que tenga que ser recargada. A diferencia de otras armas dentro del imperio, es mucho más segura. Y aunque es un arma excepcionalmente útil para acabar con la infantería ligera del enemigo, si se combina lo suficiente disparo de rifle láser, puede matar a casi cualquier cosa. Esta comida haría vomitar a un caballo. El Slap es una de las comidas más espantosas que existe. Tratada a presión por el Monitorum a partir de todas y cada una de las fuentes nutricionales disponibles, no tiene sabor perceptible, aparte de un regusto débil y mucoso, y es parecido a una pasta de color blanco y grisáceo. El Slap viene enlatada y liofilizada en paquetes y en cajas, en latas individuales calientes y en bloques para el catering. Los cocineros la cortan en rodajas, en dados y lo pican, y lo emplean como base de cualquier comida cuando no se dispone de fuentes de aprovisionamiento local. Lo aromatizan con lo que tiene literalmente a mano, normalmente con sobres de polvo, con sabores a crocs y salchichas. El comisario Ibrahim Gaunt ha vivido de ella parte de su vida adulta. Está tan acostumbrado a ella que la echa de menos realmente. Si os ha gustado este nuevo formato de vídeo, apoyadlo con mucha fuerza y seguiré creando más contenido parecido. Esta es la batalla que con más tanques contó en toda la historia de Warhammer 40.000 para el Imperio de la Humanidad. Otrora, el mundo imperial de Talar era conocido por su exuberante vegetación, hasta que los guerreros de hierro durante la heredía de Horus lo destrozaron. A consecuencia de un bombardeo vírico, arrasaron toda la superficie del planeta, aniquilando completamente a todas las formas de vida que se encontraban en la misma. Pero los habitantes de dicho planeta se refugiaron en viviendas subterráneas que tenían preparadas para la ocasión. Cuando estaba todo arrasado, los guerreros de hierro se desplazaron a la superficie del planeta. Y cuando menos se lo esperaba, los habitantes de Talar aparecieron de sus refugios. A consecuencia del ambiente tan tóxico, solo podían combatir con tanques. Y gracias a los efectivos imperiales que se desplegaron para ayudar a Talar, esta batalla contó con 10 millones de tanques. Tras una apocalíptica batalla, al final, las fuerzas imperiales consiguieron expulsar del planeta Talar a los guerreros de hierro. Y esto en parte también se produjo por la forma de combatir tan rauda y tan certera que tenían los habitantes de Talar. El universo de Warhammer 40.000 es muy peligroso y muy sombrío, donde todo prácticamente puede acabar contigo. Pero también encontramos a soldados que son capaces de aguantar con su férrea determinación cualquier tipo de adversidad. Como es el caso del ejército del Valhara, de la Guardia Imperial. Antaño, el planeta de estos soldados era un sitio muy bueno y fértil para poder desarrollar la vida normalmente. Hasta que cayó un meteorito en el planeta y cambió las cosas para siempre. A consecuencia de los maremotos y las erupciones volcánicas, las temperaturas cayeron drásticamente. Y lo que es peor de todo, desplazó al planeta de su órbita, el cual tuvo que acoplarse a un sol diferente. Desde entonces han tenido que ser capaces de soportar las peores de las condiciones posibles. Pero su férrea y firme determinación hace que no se rindan ante nada. Justo después de que su planeta se acoplara a un nuevo sol, fueron capaces de replaer en extremis a una horda de orcos. Luchando con un estoicismo y una determinación que prácticamente ningún humano puede igualar. ¿Por qué hay humanos que adoran al caos? Warhammer 40.000 es un universo bastante sangriento y sombrío. En el cual muchos de los ciudadanos que habitan los mundos del imperio se ven sometidos a unas condiciones de vida muy malas. Con la promesa de vivir una vida mucho mejor, muchos humanos se ven seducidos por los poderes de los dioses del caos. Demagogos y populistas se aprovechan de esta situación tan mala que viven muchas personas dentro del imperio para arrastrarlos al grueso creciente de las fuerzas del caos. Pero no únicamente encontramos en este colectivo a personas que han sido engañadas o tienen unas malas condiciones de vida. También nos encontramos a personas que quieren medrar a toda costa y conseguir más poder sin importarles el origen de este. Esto es especialmente habitual dentro de los mayores espaciales del caos que encontramos a miembros que son sumamente ambiciosos y venderían hasta el mejor de sus amigos por un ápice de poder. Pero para acabar es importante tener muy en cuenta que los poderes del caos son sumamente fuertes y que tienen una capacidad de influencia sobre el género humano muy grande. En el universo de Warhammer 40.000, el término coloquial hombre-bestia se usa para describir mutaciones de la raza humana, combinando la apariencia de los humanos con la de los animales, normalmente con la de las cabras. Los hombres-bestia no son necesariamente iguales y pueden manifestárseles parecido con diversos animales. Aparte de eso, son genéticamente estables. Por este hecho, son considerados una forma de abumanos en vez de una mutación impredecible. Al igual que en su apariencia, son de temperamento bestial, habiéndoles hecho una reputación de toscos, agresivos e indisciplinados. Las compañías de hombres-bestia están consideradas en el ejército del imperio como combatientes muy útiles, siendo ideales para asaltos suicidas, en las que se necesita más músculo que cerebro. Son extraordinariamente fuertes, más robustos que cualquier roca. Les apasiona el combate cuerpo a cuerpo. Y aunque no son los más inteligentes del mundo, son tremendamente leales al emperador y a sus propios amigos. Ellos son los Ogretes. Estas gigantescas criaturas son muy queridas dentro de los ejércitos de la Guardia Imperial. Básicamente porque su fuerza, su determinación y su lealtad los convierten en tropas de choque sin igual. Son empleadas como fuerzas de choque de corta distancia, siendo capaces de poder machacar a orcos con mucha facilidad en combate cuerpo a cuerpo y de aguantar heridas que machacarían a un marido espacial. Pero su falta de inteligencia y de imaginación hace que necesiten de la tutela y de la supervisión de algún superior. Por suerte, los Ogretes tienen muchísimo respeto hacia los comisarios porque le consideran figuras muy cercanas al emperador. Deidad a la que veneran casi de forma irracional y harán prácticamente cualquier cosa en nombre del señor de la humanidad. Y también defenderán hasta la muerte a aquellas personas a las que consideran sus amigos. Porque valoran casi por encima de cualquier cosa el afecto personal hacia sus amigos. Este humano es capaz de matar a los orcos con su mirada. El comisario Sebastian Jarrick es uno de los mayores expertos dentro del imperio combatiendo a los pieles verdes. Cuando era joven, gracias a un rehén orco, Jarrick consiguió aprender el idioma de los orcos. Pero no es lo único que aprendió, ya que también aquí conoció cómo funcionaba el poder de la imaginación de los orcos y cómo estos se sugestionaban. Durante la guerra de Armagedón que mantuvo el imperio contra los orcos, Jarrick perdió su brazo. Este consiguió acabar con el caudillo orco que le cortó el brazo y empleó su garra de combate para reemplazar la extremidad que había perdido. Cuando Jarrick perdió su ojo, este se implantó en la cuenca ocular una especie de arma láser. Este, a sabiendas de la sugestión de los orcos, hizo creer que los mataba únicamente con su mirada. Estos comenzaron a agrandar el mito de Jarrick y pensaban que era virtualmente inmortal, por lo que cuando le veían los orcos, corrían directamente de él. Únicamente los pieles verdes más poderosos, como es el caudillo Gathcull, son capaces de enfrentarse contra Jarrick. De hecho, Gathcull, al único humano al que tiene respeto, es al comisario Jarrick. Es el general más laureado de la Guardia Imperiale nativo. Tiene a su cargo un séquito que es inagotable. Muy pocos comandantes le igualan en victorias. Él es el general, SirSolar Leontur. Este nuevo e icónico general de la Guardia Imperiale viene a sustituir al legendario Solar Macarius. Es un general que ha conseguido sobrevivir a mil batallas y que gracias a su espada a la conquista, es capaz de poder ajustizar a sus enemigos. Y el cual es capaz de moverse a toda velocidad por el campo de batalla, gracias a su corcel llamado Constantine. El cual tiene una gran cantidad de años, lo que pasa es que gracias a los ciberimplantes, consiguen mantenerlo con vida y mantenerse muy activo. Y es un personaje que es bastante nuevo, ya que la miniatura del mismo ha aparecido en Warhammer Community esta semana. Por lo que si veo que ha gustado bastante este vídeo, desarrollaré uno nuevo, sobre todo la información sobre Solar Leontur. Este es uno de los objetos más valiosos de la colección de Tracine el Infinito. Durante los momentos finales de la caída del planeta Imperial Cadia, Usar Kaz Kriz y sus tropas se enfrentaron contra los exterminadores de Abaddon el Saqueador. No siendo rivales para estos, su guardaespaldas, Kel, trató de salvar a Usar Kaz Kriz separándole del combate y enfrentándose directamente a Abaddon el Saqueador. El cual acabó matándole en combate cuerpo a cuerpo. Pero algo realmente inesperado ocurrió. De repente, un gigante metálico se plantó delante de Usar Kaz Kriz. Este portaba una capa de escamas, formado por polígonos iridiscentes que ondeaban en una danza binótica. Y este le dijo, Usar Kaz Kriz, este no tiene por qué ser tu final. La eternidad te espera. Y de repente, consiguió absorber hacia el objeto que tenía en la palma de la mano, al legendario comandante de Cadia. A día de hoy, esta es una de las pertenencias más valiosas que tiene Necron. Y no sabemos, a día de hoy volveremos a ver de caminar entre nosotros. Ya que King Workshop ha lanzado la figura de su hija y parece poco probable que veamos a este de nuevo tener presencia en el trasfondo de Warhammer 40.000. ¿Sabéis que este orco adora como un dios al emperador de la humanidad? Básicamente, porque es el que más daca tiene de todos. Durante los acontecimientos de la novela de Santos de Armagedón, se nos comenta como el lugarteniente Cage es capaz de acabar con un caudillo orco. Y uno de los orcos que seguía hasta el caudillo quedó totalmente impresionado con la fuerza de Cage. Por lo que decidió seguirle, ya que los orcos consideran que el más fuerte es el que manda. Desde ese momento, Nadred comienza a adorar al emperador de la humanidad como si fuera su auténtico dios. De hecho, siente un hondo respeto hacia las hermanas de batalla. Uno de los sirvientes Gretchen de Nadred sirve también al emperador y le hacen ofrendas en los templos dedicados a este. Pero el carisma de este orco no acaba aquí, ya que siente un amor súper profundo hacia los humanos. Especialmente hacia Cage, el cual también le tiene mucho respeto. De hecho, durante las guerras de Armagedón, combaten juntos contra las fuerzas de los demonios de Korn. ¿Podrían estos acontecimientos dejarnos abierto una futura colaboración entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Orco? Aunque realmente lo veo muy complicado, sería posible y factible gracias a lo que estamos viendo en este vídeo.